¡Qué barbaridad! ¡Hola, señores! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! Depende de donde quiera que me estén viendo. ¡Qué gusto estar acá conectado con ustedes! Y bueno, informándoles sobre estas cosas que suceden en nuestro país, El Salvador. Amigos, por favor, dejen su respectivo like, suscríbanse y compartan nuestro video. Si ustedes creen que siempre hacemos buen contenido, suscríbanse, dejen su like y compartan el video. ¡Señores! ¡Trifulca, trifulca, trifulca! ¡Qué barbaridad! ¡Estas son cosas que uno no se imagina! Bueno, le cuento. Hoy fue grabado en video y publicado a través de redes sociales dos vendedoras de un mercado que se fueron, así tal cual, a los golpes. Como si se tratara de hombres, señoras y señores, se fueron a los golpes. ¿Alguna diferencia tuvieron estas mujeres? Aparte de ello, una trifulca se registró también en Apopa. Estimados amigos, las autoridades también de la Fiscalía General de la República informaron de un megaoperativo realizado esta madrugada. Hay más de 103 pandilleros que van a ser acusados, informó la Fiscalía General de la República. Señores, todas esas noticias y más acá, a través de Diunzolo. Por favor, comparte el video, dejen su like y suscríbanse. Si iniciamos, esta transmisión llega a ustedes gracias a Diunzolo Rentacar. Y es que si usted llega a El Salvador en los próximos días, quiere un servicio personalizado y de calidad, Diunzolo Rentacar es para ustedes. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Diunzolo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent Diunzolo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Diunzolo Rentacar. Ey, pero antes, así es, Diunzolo Rentacar es su mejor opción en renta de vehículos. Quiere contactarnos para rentar un carro si viene ya en diciembre o en enero o quizás febrero. Aquí está el código QR. Señores, vamos al video viral de esta noche. Pasamos rápidamente a ello porque yo sé que usted anda por ahí bastante, bastante preciso. Miren ustedes, las cámaras de videovigilancia del mercado de la Unión registraron la agresión contra una mujer de nacionalidad hondureña a otra mujer. O sea, se agarraron, señores, se fueron. ¿Quién sabe por qué? No me pregunte por qué, porque esto no lo aclara la noticia. Pero eso sucedió en un mercado de aquí, de El Salvador. No sucedió en un mercado de otro país. De acá, El Salvador, señoras y señores. Esto ocurrió en la Unión. Allá se registró. Miren ustedes, se van a los golpes. Momento, miren. Inmediatamente, hoy sí. Ahí tienen ustedes. Me voy a quitar yo de mentiche acá, espérenme. Me voy a salir de acá de la cámara para que ya no me pueda ver. Que pueda ver el video correctamente. Permítame, permítame. Tenga paciencia, hombre. No se enoje. Vaya, miren. Ahí está, señores. Se agarran. Hijo de la grande. Miren. Uy, qué barbaridad. Qué barbaridad. Upa. Uy, ya casi le da en el cemento. Esta mujer iba a matar a esa otra mujer. Mirenla, ve. La delgadita. La agarra como que si fuera una escoba, señoras y señores. Si le da, casi le da un golpe, allá en la parte de la cuneta. Miren ustedes, ahí en ese momento. Quiero que vea esto. Uh, qué barbaridad, señores. No, esto no es posible, ah. La violencia, la violencia nunca va a ser forma de arreglar absolutamente ningún problema. Ningún problema. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Acá en este momento, en este preciso momento, miren ustedes, ya casi le da en la orilla. Ahí, ahí, uh, unos milímetros más, unos milímetros más y le quita la vida a esta mujer. Se lo aseguro. Ah, miren ustedes lo cerca que cayó. Miren ustedes lo cerca que cayó, señoras y señores, de la orilla de ese puesto de ahí del mercado. Si hubiera estado abierto ese puesto, le aseguro que le rompe la cabeza ahí, en ese preciso momento. Qué barbaridad, señoras y señores. Por favor, tengamos, eh, controlémonos, ah. La ira nos puede llevar a situaciones totalmente repudiables, vamos a decirlo así, o reprochables, de verdad. Y nos puede meter en grandes, grandes, grandes problemas. Esta mujercita se metió en grandes problemas. Y le cuento algo, ya está enchuchada, señoras y señores. Hoy hacemos las emisiones más o cosas. Bueno, pero bueno, ya está enchuchada esta mujer que ustedes ven ahí en pantalla. Dice, esto lo dijo la policía, lo escribió la policía a través de redes sociales. Se lo voy a poner acá para que usted lo pueda ver. Dice, Keling Yarixa Rosales Hernández, de 29 años, de nacionalidad hondureña, es la responsable de agredir físicamente a otra mujer dentro de las instalaciones del mercado La Unión, dice la policía. El hecho quedó grabado en las cámaras de videovigilancia. Nuestros equipos atendieron la denuncia, la ubicaron y la capturaron. Va a ser procesada por lesiones. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Bueno, yo me atrevería a decir que esta mujer casi que le quita la vida a la otra cipota. Allí, unos milímetros más, unos centímetros más cerca de la orilla esa del cemento que se ve ahí. Y le vuela la cabeza, o sea, le destapa la cabeza esta mujer que ustedes tienen ahí en pantalla. Señoras y señores, ¿por qué habrá sido la pelea? Eso no lo aclara acá, pero sí ya la Policía Nacional Civil aclara que esta señora, pues ha sido capturada, obviamente por el delito, obviamente por el delito de lesiones. De lesiones o de agresión, como usted quiera llamarlo. Ahí está ya, señoras y señores, en manos de la Policía Nacional Civil, mis amigos, por favor, compartiendo este video. Si a usted le gustan este tipo de noticias, que son noticias virales, que se dan a conocer, pues entonces comparte el video, deje su respectivo like para esta emisión, suscríbase. Recuerde que de esa manera usted apoya que estas emisiones se sigan llevando a más personas también. Nuestra intención siempre es que todas las personas estén bien informadas en ese sentido. Bueno, vuelvo y repito para dejar algo positivo sobre este caso. Señores, la violencia no es solución de nada, absolutamente de nada. Hay que aprender a controlar la ira, hay que aprender a controlar el enojo. Muchas personas no pueden tener la capacidad de controlar el enojo. El problema no es el enojo, el problema es los resultados del enojo y después todas las consecuencias que se vienen. Increíbles. Bueno, señores, la Fiscalía General de la República giró órdenes de captura hoy, este día, para ser más específico, 144 órdenes de captura contra pandilleros de la MS que operaban en el oriente del país, vinculados en 11 casos de investigación, dijeron. Las autoridades, las detenciones se han hecho efectivas en coordinación con la policía. Entre los acusados hay 103 pandilleros que serán notificados en los centros penales donde ya guardan prisión por esos nuevos delitos que suman a sus procesos. Escuchen ustedes, el Fiscal General de este caso dio más información al respecto de esta noticia. De esta noticia. Escuchemos y veamos, por favor, cipotes. Ustedes que están ahí, que lo saben todo también, que están pendientes de todo, señores. Veamos qué dice Fiscalía. Fiscalía General de la Subdirección contra la Criminalidad Organizada, específicamente el equipo de investigaciones número uno, ha girado 144 órdenes administrativas en contra de una estructura criminal de la MS. Estamos hablando del programa Shulton-Usulután y de la CLICA-ELEI. Específicamente estos operan en lo que es Usulután, San Miguel y La Unión. Se están realizando capturas en el sentido que se han cometido hechos delictivos desde el 2014, como son homicidios y las agrupaciones ilícitas, desaparición de personas y homicidios en grado de tentativa. Se están haciendo efectivas las órdenes, específicamente es departamento de Usulután, La Unión y San Miguel. Se han hecho incautaciones de teléfonos celulares, de vehículos pertenecientes a la estructura criminal, así como también computadoras personales de los sujetos capturados. Se están resolviendo 11 casos de homicidios, además de las agrupaciones ilícitas. Bueno, señores, ahí está el mensaje que ha dado Fiscalía General de la República y como ustedes pueden ver, las detenciones que también se han hecho, algunas de ellas. 103, estimados amigos, y se han notificado a otro grupo de personas también que ya están en prisión. Imagínense ustedes, ¿a cuántos tamales? Aplausos, aplausos, por favor, para nuestra Policía Nacional Civil, qué barbaridad, qué bárbaros, son héroes, sí, son héroes, señoras y señores, porque están limpiando las calles de nuestro país de la violencia que tenía sumergida a nuestra gente, a nuestro país en Salvador. Bárbaros, señores de la Policía Nacional Civil, felicidades por estar haciendo un buen trabajo y también a las autoridades de la Fiscalía General de la República que sin duda alguna han estado haciendo trabajo magnífico en el tema de las detenciones y de las capturas. Señores, por favor, díganme ustedes qué opinan en la parte de abajo de los comentarios. Bueno, mis estimados amigos, vamos a más información, vamos a más noticias. Otros videos que se han hecho virales, hoy tenemos varios videos virales de estos casos precisamente que se dan, no sé por qué motivo, muchas personas están optando por arreglar los problemas con el tema de violencia. Tremendo, ah, bueno, pero antes de ir a eso le cuento que si ustedes llegan a El Salvador en los próximos días, hey amigos, bueno, nuestro servicio de renta personalizada de vehículos está para servirle a través de WhatsApp, el número de WhatsApp más 503-7423-4724 es el número de WhatsApp de de un solo renta car. Usted puede contactarnos en horarios hábiles, en horarios hábiles puede contactarnos también, bueno, en nuestros horarios de servicio que son de 9 de la mañana a 4 de la tarde, nosotros podemos servirle, atenderle sus reservaciones, si usted ya viene para la fecha de diciembre, si viene para enero, de un solo renta car es su mejor opción, amigos, más 503 el número de WhatsApp 7 4 23 4 7 24, por favor, contáctenos con anticipación. Nosotros en un solo renta car atendemos únicamente reservaciones con anticipación, porque pasamos bastante, bastante lleno y es que nuestro servicio es de calidad y personalizado, como yo siempre se lo he dicho a todos ustedes. Bueno, señores, violencia, 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 ¿hasta cuándo, ah? ¿Hasta cuándo van a aprender estos hipótesis, ah? Esto ocurrió, eh, estimados amigos, en Apopa, miren ustedes, ah, violencia y más violencia, es hipótesis. Miren ustedes, ahí se están agarrando, ah, trifulcas, señoras y señores, en Apopa. Ahí pueden ver ustedes en pantalla, qué gran trifulca la que se está agarrando en Apopa, señoras y señores. Esto ocurrió en uno de los bailes que hacen en las comunidades o en las colonias, prácticamente. Ustedes pueden ver ahí en pantalla, miren ustedes cómo se agarran el pelo, estas señoritas, los hombres también, agarrándose, como ustedes pueden ver acá. De verdad, yo creo que en este tipo de eventos deberían de haber instituciones como la Policía Nacional Civil para evitar este tipo de cosas. Miren ustedes cómo se agarran estos jóvenes, ah, algunos incluso, con ese tipo de violencia muy parecida al tema de las pandillas. Miren ustedes, ahí, ah, este tipo de cosas no pueden suceder en nuestro país, señores. Yo lo decía en un video hace algunas semanas porque tuvimos una escena idéntica a esta en otro, en otro video, creo que fue allá en el oriente del país. Y miren ustedes, se vuelve a repetir la escena, se vuelve a repetir la escena, pero ahora en otra ciudad que es en Apopa. Cómo se estaban agarrando los jóvenes, uy, y ahí allá está un joven tirado, miren ustedes, ah. Llega otro y le pone la patada todavía. Fíjense ustedes, señoras y señores, terminando en violencia todo esto, ah. Ahí va todo reventado este joven. Qué barbaridad, cipotes. Estos, sin duda alguna, son miembros de estructuras delincuenciales, ah. Y por eso le digo yo que las autoridades deben de estar en esos lugares. Y muchos alcaldes, y aunque esto no les guste a algunos, muchos alcaldes, que lo único que están haciendo, muchos alcaldes es, y aunque mezclemos el tema político acá, que quizás algunos pensarían que nada tiene que ver, pero señores, muchos alcaldes lo único que están haciendo no es solucionando los problemas de las comunidades, y lo que se tenga que decir se les va a decir, pero muchos no están solucionando los problemas de las comunidades, y simplemente lo que están llevando son bailes a las colonias, creyendo que con eso van a distraer a la gente, generando violencia, generando situaciones de desórdenes. Esto ya no es como era antes, ah. Ah, por ahí leí algunos comentarios hace algunos, algunas semanas atrás, donde personas decían, es que Saúl, antes en los bailes todo era tranquilo, antes no se daban este tipo de desórdenes. Señores, ya lo dijeron muchos, antes, 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 antes. Pero ahora usted puede ver que los hechos de violencia continúan, continúan, señoras y señores, y que estos cipotes, pues están prácticamente con la violencia a flor de piel, ah, y queriendo agarrarse a trompones y a reventarse entre todos. Otra trifulca más reportada por las redes sociales. Bueno, por favor, díganme ustedes qué opinan ahí en la parte de los comentarios, amigos. Todos los comentarios que ustedes nos hacen son importantes. Todos, 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 todos. Nosotros siempre los estamos leyendo, siempre estamos viendo e interactuando con ustedes por ahí. Así que, mucho cuidado, señoras y señores, y mucho menos. Vuelvo y repito el tema de la violencia. Estamos aburridos de la violencia acá en El Salvador. Ahora, sin duda, sin duda alguna. Bueno, vamos a más información, vamos a más noticias acá a través de UnSolo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más. Momente de disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de UnSolo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent DeunSoloRentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con DeunSoloRentacar. Hey, señoras y señores, vamos a más información, bueno, de los videos que siempre se hacen virales a través de redes sociales. Esto ocurrió en Honduras, señoras y señores. Honduras ha estado atravesando una situación terrible de lluvias. Pero fíjense ustedes que así como hay gente mala con el tema de los animales, hay gente que de verdad, mi respeto, ¿sá? Hay gente que de verdad tiene amor por los animalitos de nuestro país. Y no solo de El Salvador, sino también de Centroamérica y del mundo, ¿ah? Gente que quiera los animalitos, ¿ah? Miren ustedes, este joven que fue evacuado, ahí lo pueden ver ustedes, por las autoridades en Honduras. Pero fíjense ustedes lo siguiente, y esto es algo que les va a llamar muchísimo, muchísimo la atención. Este joven dijo, yo no dejo a mi perrita, yo no la dejo en la casa. Si me van a evacuar, me evacúan con todo y mi animalita, ¿ah? Y miren ustedes, cipotes, este cipote va con su perrita allí en sus manos. Ahí lo tienen ustedes, miren, qué bueno, ¿ah? Qué bueno que hay gente muy, muy, muy buena con los animalitos también, señoras y señores. Y qué bueno que las autoridades allá en Honduras le permitieron también llevarse a su canina, ¿ah? O canino, ahí tienen ustedes en pantalla, señoras y señores, eso ocurrió en el río Armenia, en San Pedro Sula, Honduras. Este hombre mostró su fidelidad con su animalito también, no dejándolo en el río. Eso. Y no, pues aplausos, por favor, señoras y señores. Así se cuidan a los animalitos. Qué buena acción de este joven. Mis amigos, díganme, por favor, qué opinan ustedes ahí. Todos los comentarios déjenlo a través del chat. De esa manera nos ayuda a que nuestro contenido siga llegando a cada uno de ustedes. Señores, por favor, suscríbase, comparte el video y deje su respectivo like para nuestra emisión. Mis amigos, mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en las redes sociales. También les recuerdo que si usted quiere ir y seguirme a través de la red social de X o de Twitter, como usted quiera llamarle, por ahí estamos, para servirle, señoras y señores, arroba Saúl Montes FM. Así aparezco en la red social de Twitter. Ahí tienen ustedes mi usuario, arroba Saúl Montes FM. Por favor, vaya, sígame. Por ahí estamos siempre informando de todo lo que estamos haciendo con respecto a los diferentes temas, los diferentes temas en los que nosotros nos enfocamos acá a través de esta plataforma. Bueno, siempre saludos muy grandes a todas mis comunidades que me ven en Estados Unidos. Muchas bendiciones, muchos abrazos también a quienes están conectados conmigo desde Canadá. Saludos a los que me están viendo también en Europa. Bueno, está difícil la situación por allá en Europa. Un fuerte abrazo también a los que me están viendo acá en El Salvador. Por favor, deje su like. Manito arriba. ¡Vamos! Aplausos, por favor, señores. Manito arriba. Deje su respectivo like y suscríbase. Si el creador así lo permite, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Chau, chau, cipotes.